¿Qué es la industria? Puede ser un corriente de edificio, puede ser sus estrategias cárnicas, o de eliminación, o de otro tipo, que puedan consumir energía, por lo tanto, que sean susceptibles de un ahorro energético, por lo tanto, este tipo podría acogerse. En este momento hay activas dos líneas, una línea de financiación del fondo, que es CACIDAE, que está restringida a una serie de comunidades autónomas, FEDER, que es una línea de financiación para proyectos de distinto tipo, y la segunda es una línea de financiación también para empresas de servicios energéticos que realizan instalaciones térmicas, o realizan instalaciones térmicas, de calentación, mineralización y agroalimentación sanitaria, pues, realmente en edificios de todo tipo. Es cierto que esperamos que en los próximos días o semanas se multiplique una tercera línea, dirigida específicamente a la alimentación de edificios asistentes, que es una línea de financiación, ya fue anunciada hace unos meses por el gobierno, está dotada con unos 125 millones de euros, y, bueno, pues, ya dirigida también a actuaciones en edificios discentes, que se realicen, reformen, modifiquen, etc., tanto para la parte de la política térmica, ventanas, cubiertas, nudos, etc., como también para lo que son instalaciones de calentación, de gestión, por el centro de agroalimentación sanitaria, tanto desde el punto de vista de lo que es la generación de calor o frío, como su distribución de los elementos terminales, ¿no?, y específicamente también para la aplicación y utilización de energía renovable, y energía residual, dirigida también, pues, a este tipo de instalaciones térmicas, utilizando, pues, las fuentes como puede ser energía solar, energía de masa o de energía de arme, ¿no? Esta es una línea que está dirigida, sobre todo, a edificios de viviendas y también a hoteles. Bien, en cualquier caso, todas estas líneas, como antes se ha expuesto en la policía anterior, por parte de Mónica, están marcadas dentro de una legislación energética. En primer lugar, es la directiva de la presencia energética de edificios, que se transpone en Hecho Interno Español a través del Código Técnico, que ha sido actualizado muy recientemente, unos meses, hace unas semanas, donde se recogen los requisitos mínimos de viviendas y energía que tienen que cumplir los edificios, tanto nuevos como existentes. La novedad de esta revisión del Código Técnico es que, a la diferencia de la anterior, donde el Código Técnico se enfocaba, sobre todo, en edificios de nueva construcción, en este nuevo Código, en esta proyección del Código Técnico, ya se especifica, al menos, mínimamente, cuáles son los requisitos de viviendas y de agencia que se deben cumplir en edificios existentes en los que se hace algún tipo de intervención. Es cierto que en el caso de edificios existentes es mucho más complicado legislar, debido a las particularidades, porque son requisitos que prácticamente tienen que hacer casi a medida, con lo cual es difícil establecer unos criterios muy distintos, muy restrictivos, que pueden luego impedir el desarrollo que le da casi a las particularidades de esa reforma, de esa rehabilitación del edificios existentes que tiene. Pero, en principio, ya el Código Técnico, por lo menos, marca una línea y la conozco intenciones específicas para eso. Un segundo nivel de exigencia, aparte de esos requisitos mínimos, es lo que se denomina la calificación o certificación energética de edificios, que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos, sobre todo desde la aprobación del Real Decreto de Certificación Energética de Edificios. Es cierto que, en realidad, ya existía esta obligación, pero era solamente para edificios nuevos o edificios que se reemotan. En este caso, la nueva Real Decreto, y por lo cual también, que es preceptivo por parte de la transversión de la directiva de edificios energéticas, también los edificios existentes con independencia que se rehabiliten o se reformen cuando hay una obligación, cuando se venden o adquilan estos edificios. Por lo tanto, estamos existiendo un proceso de certificación y de calificación energética de estos edificios adolescentes, donde, como también dijimos antes, los edificios de este tipo histórico tienen una exención debido a las particularidades que plantea. La dificultad que puede tener es introducir o moderar estos edificios dentro de un programa de certificación energética de edificios. También, más recientemente, en la Ley de Rehabilitación, nos encontramos también con la obligación de hacer un informe de evaluación de edificios que se rehabilita, donde, además, aparte de esta serie de cuestiones más relacionadas con la propia arquitectura de edificios, se obliga también a incorporar la calificación energética del edificio. Especialmente en el caso en que el edificio se someta a un tipo de subvención, y, por lo tanto, de una forma, tenemos este marco para los edificios en general y que afecta parcialmente a los edificios en ese caso. Bien, creo que ya tenemos la posibilidad de presentación, voy a presentar, con algunas transparencias, estas líneas de ayudas. Sí, una segunda. Voy a empezar primero con la línea de psiquiatría, y luego pasaremos a la segunda línea, la más relacionada con las energías de la Ombres, aplicadas a la edificación. Realmente es el fondo física final para financiar proyectos de la gente energética de la energía de la Ombres, y aquí el diario tiene un papel de oro mismo intermédito, destinado por el Ministerio de Hacienda, para gestionar una serie de fondos comunitarios procedentes de FEDER del periodo 2007-2003, y que estaban destinados a una serie de comunidades autónomas, Galicia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Nueva Lucía, Reunión Valenciana, la región de Murcia, Teuta, Medilla y Canarias. Es decir, esta línea es aplicable a proyectos que se desarrollen en estas comunidades autónomas. ¿Cómo se aplican estos fondos? Bueno, son unos fondos, en concreto, dentro de 3 millones de euros inicialmente, que se aplican a través de una iniciativa que se llama Jéssica, que está desarrollada por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones. Esta es la cantidad de euros en un fondo de cartera que está gestionado por el BEI al que el Estado miembro aporte a estos fondos FEDER más un importe equivalente correspondiente al tabla de la Comisión Nacional. Es decir, hay que, contra estos 123 millones, hay que aportar otra cantidad equivalente. Y están destinados a financiar, organizar inversiones, repulsables, es decir, que sean rentables, y que, por tanto, esas inversiones por la hora que produzcan puedan retornar otra vez a ese fondo en proyectos que estén, digamos, dentro del ámbito de la eficiencia energética y las energías renovables en identificación de otros campos. ¿Cómo se mantiene el hecho de este fondo? Pues, viviente, un convenio de colaboración del Banco Europeo de Inversiones con el CAE, por lo que se constituye este fondo de un valor que es la FIDAE, Fondo de Inversión en Divisificación y Ahorro de Inversión. Al importe inicial del fondo procedente de los fondos PEDE, 122 millones, una cofinanciación y otros 122 millones que aporta el Banco Europeo de Inversiones. Para ello, se hace una convocatoria pública por parte del BEI, y de distintas entidades financieras, para seleccionar un banco que aporte esta cantidad y también comercialice el fondo dentro del proyecto internacional y haga la selección y la valoración de las solicitudes de financiación que cumplan con los requisitos de elegibilidad, que sean proyectos de ahorro, de eficiencia energética, de aprovechamiento de la energía renovables en distintos sectores, y que además cumplan con los criterios lógicos de soberbia técnica y económica, teniendo en cuenta, lógicamente, son inversiones que tienen que ser rentables, que tienen que ser recuperables por ahorros, y que hay que garantizar también que ese dinero, una vez que estas inversiones se devuelven. Por lo tanto, tenemos este fondo con esta cantidad, 123 más 123 millones. ¿Quién puede beneficiarse a los fondos? Pues está abierto, en primer lugar, las empresas privadas, o las entidades público-privadas, y también a empresas de servicios energéticos, o las que luego hablaremos un poco más. Y, por tanto, privados, y también públicos, las administraciones públicas. Las administraciones públicas, que tenían, en este caso, en el FIBIOS, en el FIBIOS, también podrían utilizar este fondo. Lo que pasa es que, en el caso de las administraciones públicas, tienen un apoyo adicional, es decir, por las particularidades que tiene la cooperación pública, se dio la necesidad de dar un apoyo, una asistencia técnica, a los ayuntamientos, a los subyuntos autónomos, o la administración en general, para que pudieran preparar, elaborar, los piegos y los proyectos de condiciones técnicas y económicas de concurso público. Por tanto, desde Ida, de una forma más gratuita, se proporciona a las administraciones públicas un servicio, a través de lo que denominamos una unidad de asistencia técnica, que he puesto en marcha a Ida, a través de una sociedad pública, una sociedad pública británica, para apoyar y identificar estos proyectos y apoyar durante todo el procedimiento de la administración pública. En el caso de las administraciones públicas, la organización, la ejecución de estas inversiones tiene que ser realizada por una empresa, que es en ejemplos fundamentalmente, o otra entidad privada o pública, pero no por la propia administración pública. Y contratarlo a ser nadie. ¿Qué gastos o partidas son elegibles, y por lo tanto son financiables por esta línea de guías? En principio, todos están relacionados con la ejecución de este tipo de actuaciones, construcción, de acondicionamiento, de arreglación, de elementos auxiliares, de instalaciones, en algunos casos, con ciertas limitaciones también, los terrenos, y es necesario, bueno, pues en cualquier caso, cualquier tipo de partida que esté directamente ligada al proyecto. Estas partidas elegibles, posteriormente, deben ser acreditadas mediante facturas o cualquier otro documento de valor probatorio a través del banco de unión. Y estos gastos, y estas acertaciones, como decimos al principio, deben ser realizadas también en comunidades autónomas de las que al principio no mencionaba, en el ámbito territoriales son bien autónomas, no más fuera de ellos. ¿Cuáles son los requisitos para que un proyecto sea financiado a través del fondo de descapacidad? Podemos realizar un retorno aceptable de la inversión, es decir, que sean proyectos rentables, es decir, un edificio que tiene, por ejemplo, una instalación de información, una instalación de de carpección que consume una determinada factura energética. Y se plantea sustituir esta instalación por otra nueva, puede ser una carrera de masa o otro tipo de instalación de carpección que cabrea con un mayor enmiendo o un enfadamiento. El ahorro que se produce durante un periodo de tiempo para determinar 5, 10, 12 años tiene que ser suficiente de alguna forma para pagar, para devolver esa inversión. En muchos casos, los pesos sí, y por lo tanto, se considera que la inversión es capaz de generar un retorno. Puede pagar, por lo tanto, y devolver, y devolver esta inversión inicial. Una segunda condición es que el proyecto no esté finalizado cuando se solicita la ayuda. La tercera es que el proyecto esté ubicado en alguna de las 10 comunidades autónomas o ciudades autónomas que hemos mencionado antes de Galicia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Canarias, C.M.T. La fuerte condición es que este proyecto es incluido en algunos de los siguientes sectores. En primer lugar, la edificación, que sean edificios públicos o edificios privados, pero está excluida la vivienda residencial por un mes. Tanto la edificación y edificios históricos podría ser perfectamente a este tipo de edificios. Y también infraestructuras de servicios públicos relacionadas con la energía, como puede ser el valorado exterior, semáforos, o infraestructuras locales, sociales dirigentes y ideologías de la información y de la comunicación. También, un interés de interés en esta jornada, pues, gines o industrias y también infraestructuras de transporte, equipamiento de flotas o de otro tipo para uso público. Además de estar incluido en estos sectores, tiene que estar también incluido en algunos de los temas que se denominan temas prioritarios. Los primeros prioritarios son proyectos de ahorro y edificio energética y el ahorro y edificio energética en edificios puede, pues, renovación de móvil térmica, ventanas, cubiertas, interior, muros, etcétera, tanto con sus bienes convencionales como con convencionales, específicas, a lo que en el caso de los edificios históricos, sobre todo el tema de la movente que se plantea en las partes ya más difíciles de tratar, pero en el caso cualquier solución que se implemente y que produzca una obra de energía en este edificio sería bien considerada. Segundo, que sean edificios con calificación energética o bueno. Evidentemente, esto es un edificio que estamos en los edificios históricos de probar, porque no es obligatorio, pero, aunque no fuera, digamos que sería difícil de avanzar. Evidentemente, esto no es un edificio excluyente, es decir, que esto está más orientado sobre los edificios nuevos, en los edificios que se establecen en los edificios que sean históricos, y por lo tanto no sería la aplicación, en el caso, la formación de edificios existentes sin alcanzar esa aplicación energética que no es condicionante es perfectamente posible. También, la formación de redes de calor y frío existentes a los que se podría conectar en los edificios y proyectos en el sector industrial. El segundo tema prioritario son proyectos de energía roba que se puedan aplicar, se puedan utilizar en edificios históricos como el 08.5. Proyectos de energía solar, solar térmica, para producción de agua sinitaria, radiación, respiración, hidrógeno, o solar fotovoltaica también está. También, la camasa tiene apoyo para instalaciones térmicas, producción de de carburantes o instalaciones para atentamiento de la remasa, con fines energéticos, ventilados, astillados, comunicación de pellets, y luego también instalaciones de subjetores en estaciones de servicio de hidrocarburos. Y, por último, temas de transporte, que aquí no son, digamos, general de aplicación, podría ser vehículos eléctricos, vehículos híbridos, autobuses, eléctricos o híbridos, infraestructura de carga para vehículos eléctricos o híbridos en su casa. Recuperación de energía, en la de trenes o bandías, implantación de bicicletas en los moso públicos a la construcción de carnes y bicis, y también la gestión de cotas que demuestre ahora. ¿Cómo se ejecuta un proyecto cuando se hace un proyecto hasta la firma de la financiación? Hay pequeñas diferencias entre lo que es un proyecto público para una administración o un proyecto privado, un proyecto de investigación, un análisis de diagnóstico o de auditoría, un análisis de la debilidad técnica, económica del proyecto y, posteriormente, la aplicación. En el caso de los servicios públicos, contamos, obviamente, al principio con una unidad de apoyo gratuita para las administraciones donde pueden ayudar a diagnosticar la administración del edificio y a elaborar los riesgos del concurso y, digamos, asesorarlo dentro del proceso de computación, la administración de la mesa de computación o la administración de informes en el caso del proyecto privado persigue, digamos, el proceso de adjudicación y que esa empresa privada tenga habitualmente una vez que se produce este proceso finalmente por la administración para la administración del fondo y es CACIRAE pues hay que apuntar el PNDA por parte de las sublinas aunque aquí no existe una unidad específica digamos, dirigida a este asunto o también a través de ILEGRAE en el departamento que tenemos específicamente destinado a esto. ahí se presenta el proyecto se introducen los datos en la base de datos que se figura ahí en la pantalla podéis consultarlo también en nuestra página web que hay en el .es y el banco lo que hace es analizar la seguridad técnica y económica del proyecto que es el proyecto que encaja dentro de las líneas de ayuda que tenemos dentro de los sectores en el caso de edificio y de edificación y pues en forma fácil el sistema privitario puede ser la aplicación de energía renovable o de envolvente térmica etc. analiza esta sobre edificación técnica y económica y realiza una propuesta de financiación comunicativa al cliente o al profesionario una vez que esta edificación se acepta pues se aprueba el proyecto y se firma un contrato de financiación con el PNDA que es el que digamos nos proporciona la financiación directa ¿cuáles son los términos de financiación? pues en principio se financia es el 80% de la inversión inercible y esta inversión lo venimos al principio en los tipos de fuentes por la parte la mitad en el fondo final el 9% de esta financiación y el otro 50% es una financiación específica que aporta el rendimiento la financiación es a un plato la parte del tramo que es y capidae es una financiación hasta 20 años mientras que el tramo de BVA es una financiación hasta 10 el otro por ciento sería 20 y otro 50% sería 20 el periodo de carencia en estos casos sería hasta el 3 años y el importe del préstamo pues con esta limitación del 80% pues también podría estar digamos limitado por función de la rectalidad por el riesgo o las características del proyecto que sabéis estudiarlo en cada caso pero bueno el máximo sería 20% las condiciones pues serían en el tramo de BVA en el principio está entre el vivo 1 al 5% en función un poco del proyecto del riesgo del cliente del tipo de proyecto pero estaría en esa orquilla entre el 25% y las condiciones del BVA pues son condiciones de mercado que en cada caso el banco del proyecto del cliente pues la empresa que lo plantea pues se establece de forma particular y las garantías pues al fin de mercado esta sería la primera la primera línea de ayudas que tenemos como hemos puesto línea de medicina que hay y la segunda sería una línea que es de irán yo completamente y que se veía programas y dar el impulso a residencial no habría estérmica así esta es una línea que tiene bueno pues está dirigida a una discusión entre no al cliente final sino a las empresas de servicios energéticos que actúan como intermediarias frente al cliente que es una línea de financiación que permite a estas empresas ofrecer al cliente final un llave humano una solución completa financiera y técnica de forma que el cliente que dice hacer una reforma no permite realizar ningún tipo de desembolso inicial no tiene que acometer esa inversión sino que esa inversión pues se va pagando a lo largo del periodo que se establece con el cliente final y con ese 8 5 10 o 10 años forma que es una solución muy interesante pues porque en definitiva es la empresa de servicios energéticos en la que asume el riesgo de la inversión y lógicamente lo recupera a lo largo del tiempo basándose en que el proyecto está previamente con los documentos es un rentable que permite ese retorno de la inversión esta línea está enfocada solamente a proyectos de biomasa energía solar y geotérmica es decir proyectos para instalaciones térmicas de calificación a unión sanitaria o de reciclación en edificios también en edificios históricos no contenta de reactuaciones en el modelo se llama biomasa solcasa y geocasa en función del tipo de energía no va a hablar de la que está exigida de biomasa solcasa en el caso de la térmica y geocasa de los ejércitos el presupuesto inicial del GRAE en cada uno de estos programas el de biomasa y el de solcasa es de 5 millones de euros en cada uno de los casos y 3 millones en el caso de la geotérmica el mínimo de financiación en el caso de la biomasa y de la geotérmica no existe es decir un proyecto puede financiarse es una inversión de 5.010 euros no hay un mínimo de inferior sin embargo la energía solar sí en estos proyectos que tengan una inversión mínima de 20.000 euros la máxima financiable es de 350.000 euros en el caso de la biomasa en el caso de la geotérmica y de 250.000 en el caso de las instalaciones solares se financia el 100% de la instalación más como 80% en el caso anterior y puede ser solicitado por cualquier tipo de empresa de servicios energéticos que esté habilitada luego lo veremos no puede ser cualquier empresa sino que las empresas que quieran acudir a este tipo de línea tienen que pasar primero digamos un examen por parte de IDI y garantizar su soberanía técnica y económica para garantizar una calidad de los resultados frente al cliente el máximo financiable para la ESE acumulativo es de un millón de euros es decir en las heces que están adentradas a este programa pueden presentar proyectos que totalicen más a un millón de euros de financiación una vez que superan esta cantidad ya no pueden presentar otro a la cantidad por lo tanto pues las empresas que en un día existen esta cantidad pues no podrán no pueden seguir solicitando esta ayuda de forma que ya el número de empresas que puedan participar en el programa sea un problema ¿cómo funciona? ¿cuál es el tipo de guía de administración financiera? en primer lugar tenemos tres agentes tenemos el cliente que es el propietario del edificio una de las vecinos un propietario del edificio histórico en primer lugar tenemos la empresa de servicios energéticos que es la que organiza la demanda de esta instalación y por último tenemos Aguidae que es el financiador de toda esta operación el cliente el propietario del edificio el cliente tiene un edificio que tiene una estructura energética determinada de calefacción de agua vegetal de refrigeración que es importante y que quiere optimizar quiere reducir esta estructura por tanto se buscan empresas que están limitadas de servicios energéticos de forma que esta empresa le hace un análisis un diagnóstico de esa instalación y analiza las posibilidades que tiene de reducir su consumo de energía de una forma mental esta empresa lo analiza y si la operación es guiable pues el análisis oferta un servicio integral con un plazo máximo de 10 años el cliente tiene que comprometerse en un periodo máximo en ese interior pero en un máximo de 10 años con esta empresa de servicios energéticos ya que esta empresa debe apostar por esa instalación y hacer una inversión importante de ese dinero por lo tanto es un contrato al clima del contrato y el cliente no hace un desembolso inicial sino que la primera factura que recibe por el servicio de la calentación aparte del coste energético que supone que es inferior al que tenía técnicamente ya que está utilizando una energía de móvil solar terna o que masa es precio más barato también una parte de esa factura comprenderá la digamos la monetización de esa inversión que ha financiado que ha pagado la empresa de servicios energéticos en cualquier caso una de las condiciones que se exigen es que esa factura no sea superior en cualquier momento en cualquier punto de esos 10 años de financiación no sea superior a la que hasta ese momento venga pagando el cliente e incluso se le exige que sea hasta un 5% inferior por lo tanto el cliente si la instalación y la reforma está bien calculada y es interesante va a pagar en el momento menos el 5% menos o igual de lo que menos perdón de lo que estaba pagando de las facturas que estaba recibiendo periodicamente por la instalación de la sistema la S habilitada por INAE realiza esta oferta de servicio integral de forma de la instalación de proyecto de institución realiza un proyecto técnico envía su actitud a INAE INAE lo estudia y si el proyecto la propuesta es aceptable sobreviviente tecnologicamente pues financia a esta empresa de servicios energéticos para que realice esta instalación y esta empresa lo que hace desde el momento es dificulta esta instalación y a partir de ese momento pues factura al cliente tanto la energía mantenimiento la gestión energética y la recuperación de esa inversión a través de desde la administración se obliga a que se ha dado un sistema también de establecimiento de forma que tanto las empresas de servicios energéticos como el INAE conozcan en todo momento cuál es la evolución de esa instalación y cómo está funcionando el INAE el papel del INAE es primero aplicar a estas empresas de servicios energéticos que es una convocatoria pública en el equipo judicial donde se establece una serie de requisitos que tienen que emitir estas empresas de servicios energéticos tienen que alcanzar una situación determinada de soberanía técnica y económica para poder ser limitadas evalúa el proyecto que esta empresa de servicios energéticos representa de ese cliente otorga o cede esa instalación y luego posteriormente a lo largo de esos 10 años también realiza un seguimiento de la instalación realiza las casas periódicas el seguimiento analiza los informes y bueno va evaluando esa función de esa instalación y su gestión posterior de forma que se cumplan los objetivos de ahorro de eficiencia energética que estaban previstos en el contrato ¿cuáles son las condiciones de financiación? bueno las condiciones de financiación son las siguientes el caso del periodo en casa denominamos periodo en casa 2 porque ya ha habido una primera línea que ha finalizado y se ha adoptado los fondos de activos que se han renovado que es un íbolo más 4 o más 5% y en el caso de su casa y su casa es un íbolo más 2,2% no hay cohesión de apertura y el periodo de la monetización máximo es decir el periodo en el que esa empresa puede estar formar un contrato con el cliente es un periodo en el caso de la biomasa hasta 12 años y en el caso de la energía solar y en el que terminan se solta por estas instalaciones hasta 10 años y hay un periodo de calencia de manera se puede provocar de forma anticipada la deuda sin penalización en condiciones los préstamos o las actividades exigidas a la empresa de servicios energéticos en el caso de ordenidad en el caso de que la empresa de servicios energéticos no devuelva digamos esa finalización que se ha prestado si recibes esa acción o algún tipo de subvención que tiene que destinarse directamente a la amortización del importe de esta financiación en el caso de que esta subvención esté relacionada con la energía energética o la energía nobles y cuando no es una comunidad de propietarios pues se pide una balancaria del 10% del importe de la energía anterior porque de azul voy a poner algunas transparencias que indican cuáles son los límites financieros en cualquier caso de esta presentación como es digamos tiene muchos detalles diciendo que la organización la podrá facilitar en la página web en cualquier caso en nuestra página web de Idae he visto muchos detalles porque es una línea que se publica en la dirección del Estado y puede bajar perfectamente digamos en nuestros documentos incluso pues si tenéis alguna duda podéis dirigir al departamento correspondiente de Idae a ellos que arreglarán todas las cosas que tenga para que pues hay muchos detalles y se van prácticamente a esta página es fácil tomarlos porque no todos perdáis bueno aquí hay una serie de tipologías que son subvencionables por ejemplo en el caso de la rincasa se han denominado de T1 a T6 pues es bueno es una instalación que es la nueva es una instalación que está dirigida y además es dirigida a la producción de agua de sanitario de la producción de la existente de más o de menos de 50 kW pues tiene digamos unos límites que van en función de la potencia a instalada en el caso por ejemplo de la instalación se renovara de calificación o prensa de sanitaria de menos de 50 kW en un edificio pues tendría un límite máximo de 600 kW por kilovatio de potencia instalada si hablábamos de una caldera que era pues 100 kW tendríamos hablando pues de una financiación máxima de 60.000 kW hay otra serie de casos pues cuando además de la calderación se hace una instalación de refrigeración o cuando es más de un edificio o cuando lo que se trata es de una red de calderación que conecta de un red que es el edificio que se va representado en estos casos el límite máximo sería de los 600 a los 800 euros por kilovatio con un límite máximo de 350.000 euros por proyecto financiero en el caso de las instalaciones solares en el programa denominado SOCASA aquí tenemos pues instalaciones para producción de llagos de sanitaria que es lo más común en el caso de la energía solar térmica pero también se podría aplicar para instalaciones también de calderación de refrigeración o también de calentamiento de piscinas cubiertas tanto si es calderación de salud o si está combinada con la calderación o con la clima aquí los límites de ayuda van desde los 1.000 hasta los 1.850 euros por kilovatio con un límite mínimo y un máximo de 250.000 euros por proyecto financiero en el caso de la geotérmica en el caso tenemos siete programas de G1-G4 y G1-G3 estos últimos están dirigidos a lo que son redes de validación que tienen un sistema de generación centralizado y una serie de redes que en tuberías que distribuyen este calor a distintos servicios en el caso de G1-G3 encontrar en aplicaciones de este tipo de instalación y el rango de ayudas varía desde los 800 a los 2.600 euros por kilovatio con un límite máximo de 350.000 euros por proyecto estos proyectos tienen una limitación que es la potencia instalada son para proyectos digamos de un tamaño como vimos al principio mediano pequeño para los proyectos que son superiores de tamaño se ha desarrollado una línea paralela que se llama G1 que son grandes instalaciones técnicas así que ahí donde acaban y en casa y en su casa comienza este otro programa G1 para instalaciones más mayores este programa está dotado con 16 millones de euros tiene digamos está dirigido sobre todo a ejercicios pero también se podría utilizar este calor hasta un 15% para los industriales pero en principio está enfocado sobre todo a los industriales el mínimo financiero es el máximo de la subvención que tenemos de la financiación que tenemos en nuestro caso de casa de casa y el máximo son 3 millones de euros por proyecto financiero 80% pero también de la inversión y el tamaño de las S que puede producir es un tamaño de grandes S y el máximo financiable es hasta 5 millones de euros por proyecto para la S pero un activo de proyectos y otros de 5 millones de eso las condiciones de financiación pues son parecidas es un IVOR más 2,2% el periodo de financiación son 10 años y el periodo de carencia un año las garantías son son similares en relación de derechos de cobro o de compromiso de multiplicación si se recibe y subvención y una bancaria en este caso es del 10% sino del 20% las tipologías de instalación financiable son similares a las interiores o parece que cambia el límite que es a oro superior en este caso por ejemplo en el caso de 400 a 958 euros por ciento no entro en los detalles pero es bien mejor consultarlos un poco con el fondo en el caso de su casa es lo mismo y en el caso de geocasa pues es lo mismo de 800 a 2600 euros para instalaciones de términos posibles ¿cuáles son los conceptos financieros? pues todos comprenden la instalación de generación generación de calor frío balderas transgenciadoras de todo lo que es producción transporte distribución tuberías regulación y control se podrá recitar en las terminales la obra civil auxiliar en el caso de las acciones solares pues tenemos los captadores solares las instalaciones guías complementarias que se puede utilizar en el caso de la masa de la carrera de la masa los sistemas también de preparación de la masa a la obra civil cualquier tipo de instalación eléctrica mecánica que sea necesaria para desarrollar este proyecto así como con la equimedia de calificación de agua ¿qué requisitos tienen que incluir las empresas de servicios energéticos? pues la empresa de servicios energéticos como definíamos al principio es una empresa que tiene que ofrecer al cliente una solución completa no es el instalador ritual que instala pobre se va sino que la instalación de la empresa es una empresa que tiene que acompañar durante todo ese proceso de 8 mil años de aplicación de esa inversión al cliente por lo tanto tiene que analizar muy bien el riesgo tanto crónico y técnico es decir inicia su operación con este análisis y solo si la empresa evidentemente ve que ahí hay una inversión rentable actúa porque evidentemente el riesgo lo corre esta empresa de servicios energéticos por lo tanto la empresa hace el diseño básico detalle de la instalación hace un suministro montaje a puesta en marcha de la instalación de la instalación de la hermano opere y mantiene esa instalación durante el periodo de los 8 mil años que acuerde con el cliente y suministra de energía en el caso de biomasa o realiza todo tipo de solteros y ensayos para realizar que hay energía térmica en ese edificio y por lo tanto puede suministrar esa energía y también sin igual factura los servicios de calificación para presentar la instalación que presta el 10 o día para la energía que cobra el mantenimiento pues también incorpora la instalación de esa inversión la empresa como decía antes tiene que estar evitada en superar una evaluación de un instructor de Idae figura en una lista que Idae tiene y tiene derecho a la financiación de esta línea para proyectos de Idae participar en los programas de reproducción y innovación de Idae hacer uso de la rama de cada uno de los programas y lo más importante es cumplir con los estándares de calidad que Idae ha establecido a través de una serie de tiempos y condiciones o de guías técnicas para que esas instalaciones se realicen con la máxima calidad en cuanto a su diseño como en su restitución como en su mantenimiento y el segundo compromiso es que facturen sus servicios el servicio integral a precios inferiores a los obtenidos los que el cliente tenía en este momento como combustibles fósiles o una solución traer por resumir ¿cuáles son las actividades que presta esta empresa de servicios energéticos? el siguiente sería el proyecto de la instalación la ejecución de la instalación las operaciones y el mantenimiento o operación y el mantenimiento de la instalación durante los tres años y el suministro de la frontera de energías y las masas en el caso de la solar o sea general esta empresa de servicios energéticos o bien tiene dentro de su plantilla un departamento de ingeniería o bien lo subcontrata pero presta este servicio de ingeniería tanto en el proyecto como en la función de las instalaciones también o bien es instaladora o bien subcontrata de las instaladoras adecuados para poder ejecutar esta instalación mantiene la instalación suministra los equipos comprando a nuestro fabricante y suministra también la fuente este es el papel la parte de arriba de la transparencia reservado esta empresa que debe prestar en la función casa o en casa un servicio integral al equipo hasta ahora los proyectos aprobados pues en cada una de las líneas han sido los que están en esta tabla resumiendo los presupuestos que nosotros hemos aprobado en la casa ha sido una primera línea que se ha votado de 8 millones de euros que se ha actualizado en enero de este año con 5 millones de euros más su casa tiene 5 millones su casa tiene 3 millones y el 15 tiene 17 millones de euros en uno de los proyectos presentados pues en el caso de mi casa en la primera casa 1 ha sido de 71 proyectos 10 en su casa 9 en su casa 4 en gil y 11 en mi casa y la inversión aprobada ha sido de 9,75 en mi casa y cerca de 2 millones de euros en mi casa 1,7 en su casa 1,4 en su casa y 4,4 en su casa 4,4 en su casa en el momento que está en este momento el que más éxito ha tenido han sido las opciones con biomassa y en segundo lugar con un 5,16% de cobertura del presupuesto que teníamos en el programa de la casa bien bueno pues con esto termino la presentación de estos dos programas que tenemos de ayuda y también como ilusiones creo que las dos líneas que tenemos y la y la tercera línea que dentro de poco está habilitada cumplirían pues muchas de las necesidades que el Instituto tiene para poder financiarse en el medio que parte de una situación digamos de baja eficiencia energética y por lo tanto hay un potencial de ahorro energético importante y la segunda conclusión yo creo que es son las empresas de servicios energéticos yo creo que la empresa de servicios energéticos es una solución muy interesante que habrá que desarrollar y especializar porque las empresas en este momento yo creo que están más enfocadas con las soluciones de tipo industrial o de edificios convencionales y sería conveniente que hubiera una especie de producción interesante en este terreno porque bueno pues creo que esta fórmula de diagnosticar potencial de ahorro y estar en una solución completa que incluye la financiación ejecución operación mantenimiento facturación y tal al cliente de este tipo de edificios históricos pues puede ser muy interesante a la hora de promover y realizar el potencial de ahorro que estos edificios tienen que tener en cuanto pues creo que así es puede gestar un papel muy interesante sería un asunto yo creo que proponería esta fundación que analizara como una materia digamos de interés por mi parte pues aquí tenemos en cuenta que ahora creo que tenemos un periodo de debate y podemos completar esta información o cobrar a los dos asesorales que se hagan muchas gracias aplausos 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 a los dos Gracias.